Los 5 mejores productos para lucir un peinado espectacular, la tenacilla GHD en la lista imperdible. Este rizador de pelo es impresionante. Su diseño es moderno y elegante, y la tecnología de cerámica avanzada lo hace muy fácil de usar. Los rizos que crea son grandes y naturales, y las ondas suaves se ven muy bien. Me encanta que tenga una pantalla digital, ya que puedo ajustar la temperatura hasta 210 grados y controlar la intensidad del calor. La punta fría es una gran adición, ya que me permite colocar el cabello en el barril de 32 milímetros sin quemarme. Sin duda, este es uno de los mejores aparatos de peluquería que he utilizado. El GHD Carved Creative Curl es el mejor rizador que he probado en mi vida. Su barril cónico me permite crear ondas surferas y suaves, incluso en mi cabello fino y sin vida. Además, se calienta rápidamente y tiene una temperatura regulable para evitar dañar mi cabello. Su diseño es elegante y fácil de manejar, lo que hace que sea cómodo usarlo. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y lo recomendaría a cualquier persona que desee crear hermosas ondas, y rizos en su cabello de manera fácil y eficiente. Me encanta el Remington rizador de pelo Proluxe porque me permite conseguir unos rizos grandes, y unas ondas suaves que duran todo el día. La tecnología OptiEat hace que el barril de cerámica alcance una temperatura de hasta 210 grados, lo que asegura que el peinado se fije por más tiempo. Además, el rizador cuenta con una pantalla digital que muestra la temperatura, y permite ajustarla según el tipo de cabello. El tamaño del barril es perfecto para hacer diferentes peinados, y la pinza facilita el manejo del pelo. Sin duda, una gran inversión para cualquier persona que quiera lucir un cabello hermoso y duradero. He comprado este set de regalo GHD Carve Creative Curl, y la verdad es que no puedo estar más contenta con mi compra. El rizador de pelo profesional es de alta calidad, y proporciona unos rizos espectaculares sin dañar el cabello. Además, el cepillo de acabado GHD oval es perfecto para peinar, y dar el último toque a mi cabello. Y la alfombrilla resistente al calor es ideal para proteger mis superficies de cualquier daño, mientras uso los aparatos de peluquería. En definitiva, es un set completo y muy útil para el cuidado de mi cabello. Lo recomiendo encarecidamente. He estado usando el CoriB rizador de pelo de 3 barriles durante un par de semanas y estoy muy satisfecha con los resultados. El tamaño de los barriles es perfecto para crear rizos sueltos y definidos. La cerámica de turmalina y el calentamiento rápido hacen que el proceso sea fácil y rápido. Además, los guantes y las pinzas para el cabello incluidas me han ayudado a mantener mis dedos, y mi cabello protegidos mientras rizo mi cabello. Definitivamente recomiendo este rizador de pelo a cualquier persona que quiera lograr rizos hermosos y saludables en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.